a bienvenidos bienvenidas a un programa más que esperamos esperamos sea de gran bendición a su vida así que le invito le invito a que permanezca con nosotros estos 30 minutos por favor no le cambie a su dial y sabe mi amigo mi amiga usted que está casado casada déjeme decirle dios tiene un plan que ofrece esperanza a todo matrimonio así es proverbios en su capítulo 24 versículo 3 y 4 dice de esta manera con sabiduría se construye la casa con inteligencia se echan los cimientos con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros una vez más mi amigo y mi hermano dios tiene un plan que ofrece esperanza a todo matrimonio cuando el esposo y la esposa encomiendan su relación a dios se encaminan hacia la unidad matrimonial así describe dennis raney presidente de vida en familia un matrimonio en que el esposo y la esposa están construyendo intimidad confianza y entendimiento el uno para con el otro sin celando una dirección común un propósito y un plan para sus vidas la unidad en el matrimonio exige que a lo largo de la vida se confía en dios y se forje una relación perdurable y acorde con su diseño mientras construyen su matrimonio sobre principios bíblicos recuerda que hay una batalla espiritual no sólo contra ustedes como individuos sino también contra su matrimonio y todo lo que ésta representa satanás no quiere que tu matrimonio tenga éxito por ello pídele a dios que los ayude a crecer en el entendimiento de su propósito y diseño para su matrimonio reconoce que el diablo se opone a tu matrimonio y pídele a dios que los ayude a ser fuertes en el señor y en el poder de su fuerza amén así que no se olvide por favor que dios tiene un plan que ofrece esperanza a todo matrimonio así que mis amigos y mis hermanos estamos felices contentos una vez más detrás de estos micrófonos transmitiendo un programa que sea edificante a su vida damos como siempre una calurosa bienvenida a las diferentes emisoras les agradecemos por abrir sus micrófonos para que este tema este programa puede escucharse en el área donde usted radica así que bendecimos a guatemala con sus emisoras también la gran república mexicana los eeuu de norteamérica al mundo entero a través de la página en la red y también a través de radio vida localmente la 11 50 y la 95.5 fm así que gracias por escucharnos y también saludamos a toda la gente linda que se conecta a través de facebook en esta hora gracias por hacerlo le animo a que comparta nuestro vídeo para que mucha gente pueda bendecirte bendecirse perdón de su contenido muy bien después de saludarle vamos a estar entrando a la palabra el día de ayer abríamos un tema muy importante elementos de un matrimonio centrado en cristo jesús elementos verdad que son pertinentes que hacen falta que nutren el matrimonio aquel matrimonio que está centrado en el señor jesucristo y antes de abrir quisiera narrarle verdad algo cómico acerca de el matrimonio y sabe muchas veces como hombres a no somos quizás aquellos enamorados que éramos en el trato con la esposa a veces somos un poco agridulces no un poco indiferentes y cuando tratamos de hacer lo más cordial que podamos pues algo sucede así que yo creo que hay que agregarle algo de comicidad también al matrimonio déjeme leerle este a este anécdota el amado esposo se titula jose le había pedido a su amigo antonio que lo ayudara en un trabajo de la terraza después obviamente de sus labores cotidianas así que éste saliendo de su trabajo fue directamente a la casa de su amigo a ayudarlo cuando llegó a la puerta jose fue directamente hacia su esposa la abrazó y le dijo lo hermoso que era y cuando la vi cuánto la había extrañado mientras estaba en su trabajo cuando llegó la hora de cenar felicitó a su esposa por tan rica cena la besó y le dijo cuánto la amaba una vez que estaban trabajando ya en la terraza antonio le dice a su amigo jose que estaba sorprendido de que se preocupara tanto por su esposa jose le dijo que había comenzado a hacer esto hace seis meses porque había vivido una etapa difícil en su matrimonio y estaban reavivando el amor en el mismo así que las cosas no podían ser mejor o sea iba hacia adelante antonio pensó en su propia relación e intentó también hacerlo con su esposa con la cual no tenían una relación muy amena cuando llegó a casa le dio un fuerte abrazo a su esposa la besó y le dijo que él amaba la reacción de su esposa fue que inmediatamente se puso a llorar antonio estaba confundido y le preguntó que por qué lloraba ella dijo este es el peor día de mi vida primero el pequeño alberto sea su hijo se cayó de la bicicleta y se torció el tobillo en segundo lugar la lavadora se rompió e inundó la casa de agua y ahora dice lo que me faltaba que vuelves a la casa borracho guau qué tremendo lo fíjese trató de ser amable con su esposa que nunca lo había sido así que su esposa cuando recibe un abrazo un beso una apreciación que nunca había recibido dijo este hombre algo tomó entonces muchas veces la reacción de una esposa de un hombre que quizás no es muy cariñoso muy atento pues de repente cuando ve esa acción pues se queda asombrada decir y ahora que tomó no que fumó así que debemos de ser un poco más tratables tanto el hombre como la mujer si sabe hoy hoy es el 14 de febrero si y si usted sabe se celebra el día del amor y la amistad ahora entendemos verdad que hay muchos creyentes inclusive ministros que predican muy agresivamente en contra de esta celebración que es pagana que es idólatra y cuánta cosa pero ahorita platicaba con las hermanas aquí en cabina y le digo muchas veces el problema no es tanto el trasfondo verdad sino que hay hombres el día de hoy que son muy insípidos si que son muy rejegos en su relación y buscan un pretexto para decir esto es pagano no pero no tienen la atención para con la esposa así que pues feliz día del amor y la amistad no y que se procure este tiempo de brindar una buena amistad en el matrimonio en primer lugar si usted es casado casada y luego con las relaciones interpersonales en la familia los amigos sucesivamente amén así que haga un lado la tradición es simplemente el amor es de dios y no hay que esperar un 14 de febrero para sacar a cenar a la esposa llevarle flores algún arreglo hacerla sentir bien esto puede ser en cualquier día del año el acoso el acoso es poder fomentarlo bueno qué dice la biblia sobre el matrimonio es lo que estábamos hablando el día de hoy decíamos que la biblia habla mucho sobre el matrimonio y veíamos en primer lugar que dios dice que el matrimonio es bueno definitivamente entonces si dios lo dice pues vamos nosotros simplemente a a creerlo porque porque dios lo instituyó en segundo lugar la biblia nos dice que el matrimonio es un símbolo del amor de dios para con su pueblo si cuando habla dios del matrimonio lo asemeja mucho al amor que dios tiene para con sus hijos por ejemplo isaías 54 versículos 5 y 6 dice porque el que te hizo es tu esposo su nombre es el señor de los ejércitos tu redentor es el santo de israel dios de toda la tierra es su nombre el señor te llamará como a esposa abandonada como a una mujer angustiada de espíritu como esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada dice tu dios entonces veamos dios demostró cuánto amaba a sus hijos a través de la nación de israel a al casarlos mediante un pacto consigo mismo imagínense dios dice que él es el amado esposo de israel o sea el compañero de vida el que le ama el que le cuida el que le protege entonces podemos ver en la relación del amor de la misma manera un amor de dios al ser humano sí entonces debido que jesús vino de ese linaje único de israel se le llama a él a jesús el esposo y a nosotros la iglesia se le llama la novia de cristo entonces aquí entrelaza una vez más el enlace matrimonial el amor la unión entre el esposo que es cristo jesús y la novia que es la iglesia por eso efesios capítulo 5 versículo 25 dice esposos amen a sus esposas ahora de qué manera debemos de amar a nuestras esposas así como cristo amó a la iglesia y se entregó por ella entonces decíamos otra verdad que podemos ver es que el matrimonio de alguna manera es el símbolo del amor de dios para con su pueblo si el amor del esposo y la esposa el esposo cristo jesús también verdad y la novia la iglesia en tercer lugar el matrimonio es una imagen de la fidelidad de dios cuando hablamos del matrimonio de esa unidad pues a ese matrimonio refleja lo fiel que dios es para con nosotros jeremías capítulo 3 versículo 14 dice vuélvanse a mí apóstatas afirma el señor o sea aquellos que le han abandonado y agrega porque yo soy su esposo fíjese cómo se se conduce dios ante su pueblo israel o sea cambien de actitud porque yo soy su esposo yo soy su amado yo soy el que los protege el que los cuida dice de ustedes tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los traeré a sion entonces dios escúcheme nunca nos deja ni nos abandona no importa las circunstancias podemos pasar por momentos críticos momentos bastante decepcionantes pero él nos asegura que nunca nunca nos abandonará y esto debe generar fe un ánimo presto para seguir si nuestra jornada no quedarnos postrados en el camino entonces él no nos abandona inclusive cuando nosotros pecamos cuando nosotros desobedecemos dios nos sigue amando mientras nosotros busquemos esa reconciliación y es que con esta comprensión que podemos desarrollar una relación duradera con nuestro cónyuge como la de dios nunca nos dejará ni nos abandonará de la misma manera podemos ver que en la relación del matrimonio una relación sólida es una en la cual el esposo la esposa nunca abandonará el uno a el otro porque dios está de por medio y en cuarto lugar el matrimonio es una relación que debe de ser fomentada lo decíamos el día de ayer en una de las frases que leímos que el matrimonio no es algo que encontramos el matrimonio matrimonio perdón es algo que construimos quisiéramos desde el momento que nos casamos que todo funcionará a la perfección decir me caso y se acabaron mis problemas bueno joven señorita si usted tiene ese concepto déjeme decirle que no se case por esos motivos por esas razones porque al casarse van a venir más problemas y más situaciones entonces el matrimonio no es el lugar la plataforma donde nos lanzamos y decimos ya lo obtuve ya tengo el premio ganado no es solamente la apertura a toda una vida de experiencias variadas y la historia corrobora que muchos y muchas que se casaron supuestamente enamorados terminaron muy pronto sí porque tenían ideas equivocadas de lo que el matrimonio representa y dijimos el matrimonio es uno que vamos a estar labrando el esposo y la esposa cada quien va a tener que poner no un 50 por ciento sino un 100 por ciento para que esa relación pueda funcionar entonces el matrimonio es una relación que debe de ser fomentada o sea no vamos a ser indiferentes y decir ya estoy casado ya estoy casada a ver que me brinda no sino que puedo yo brindar para enriquecer esa relación malaquías capítulo 2 versículo 14 dice y todavía preguntan por qué pues porque el señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste es aunque es tu compañera la esposa de tu pacto aquí el señor reclama verdad el descuido de una relación de matrimonio si la descuidamos obviamente la relación se va a pique es nuestra responsabilidad estar poniendo esos ladrillos para que ese edificio vaya tomando el perfil correcto así como la tierra mis amigos y mis hermanos que necesita la lluvia ese vital líquido para que a ese nutriente produzca en la tierra el fruto que es un proceso natural en el cual la la producción llega nuestros matrimonios el suyo y el mío necesitan la bendición de dios en primer lugar si que sea regado nuestro matrimonio con la bendición del señor y en segundo lugar el trabajo de ambos tanto el hombre como la mujer y sabe muchas veces todos se lo queremos dejar a dios y decir no señor pues bendice mi matrimonio o qué está pasando porque se ha deteriorado la comunicación el respeto el cariño en el matrimonio y decimos dios y estoy orando y no sucede nada bueno dios hace su parte pero una vez más nosotros somos los constructores de nuestra casa si él es el que nos da su ayuda él es el que nos resplandece el que nos da la herramienta pero usted y yo tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida en esa relación entonces dios hace su trabajo y el trabajo de ambas partes tanto el hombre como como la mujer para poder crecer prosperar unificar el consolidar el matrimonio entonces un matrimonio sin sin dios en su esencia se marchitará con el tiempo si no le permites a que dios sea el constructor el arquitecto divino de tu matrimonio ese matrimonio simplemente se va a marchitar con el tiempo y se va a acabar y también el matrimonio es esencial en el plan eterno de dios debemos de entender el matrimonio esencia esencial perdón en el plan eterno de dios sabe dios tiene un propósito para cada vida decíamos el día de ayer que dios instituyó el matrimonio si para que el hombre y la mujer puedan complementar puedan unir fuerzas para crear un hogar una familia hijos estables al hacia la nueva sociedad pero también decíamos que hay aquel aquella que decide quedarse soltero soltera para servir a dios que también es una grande bendición todos nacimos con propósitos en lo que hacemos en lo que desarrollamos pero también el matrimonio es cumplir con un propósito de dios no es una casualidad sabes tu vida aquí en la tierra no viene desapercibida cumple con un propósito estás aquí como parte del plan divino de dios tú no estás por casualidad por coincidencia no naciste es porque si naciste es con un propósito y desde el momento que te casas si formas una familia hay un propósito detrás de ellos si a tanto para el uno para con lo con el otro y dijimos cuando vienen hijos hijas pues obviamente estamos también de alguna manera contribuyendo a que nuevos ciudadanos del reino de los cielos se hagan presentes en nuestra sociedad con principios con valores que les inculcamos en el hogar para que sean promotores del cambio en nuestro mundo porque un hogar cristo céntrico es un hogar donde dios gobierna donde dios reina donde la oración es parte importante de la vida y que cuando la familia ora cuando oramos a dios la bendición se suelta en esa casa y obviamente hijos nacidos bajo la bendición pues van a ser hijos también bendecidos que los vamos a lanzar un día a recorrer la vida y dijimos con esos principios y valores pues van a cambiar a su sociedad no van a ser cambiados absorbidos por la sociedad sino van a ser de bendición para todos entonces antes de que cualquiera de nosotros naciéramos existíamos en el cielo verdad en la mente en el corazón de dios y dios creó esta tierra para que tuviéramos la oportunidad de venir a vivir la biblia tiene mucho que decir sobre el matrimonio si tú dedicas ese tiempo para estudiar para buscar vas a encontrar guía y vas a aplicar esas enseñanzas de la palabra a tu vida en primer lugar a tu matrimonio y seguido a ellos seguramente él va a bendecir tu vida en primer lugar y en segundo lugar bendecirá tu matrimonio cuando nos casamos se nos da la oportunidad de parte de dios de traer hijos a este mundo y asumimos esa noble responsabilidad de cuidar de ellos puesto que dios ama a sus hijos que es lo que él desea que cada uno de nosotros y de nuestros hijos reciba amor apoyo cuidado atención y la mejor manera de hacerlo es mediante un matrimonio honesto y dedicado esto es importante ahora debemos de entender que el matrimonio no es para flojos para perezosos para gente que no tenga una actitud de lucha de esfuerzo de sacrificio porque muchos matrimonios terminan antes de tiempo sí porque el joven la señorita tuvo una idea muy equivocada de lo que era el matrimonio simplemente dijo aquí voy a encontrar la felicidad y cuando vio la realidad pues simplemente dijo esto no es para mí entonces el matrimonio no es para todos no es para gente que no le gusta luchar no pelearse no luchar a para contribuir a enriquecer esa relación entonces el matrimonio como lo mencionamos al entrar en él debemos de tener la actitud de ser aquellos que vamos a trabajar a construir a sudar para que este matrimonio venga a ser estable venga a ser duradero venga a ser pleno no se trata solamente de poner lo mejor de nosotros una semana o 40 50 horas sino las 168 horas semanales los 365 días del año hasta que nos dice la palabra hasta que la muerte nos separe es una labor de toda la vida no hay días libres no hay vacaciones no hay bajas por enfermedad pero el trabajo duro no significa miseria amargura tristeza o monotonía por trabajo duro entendemos que el matrimonio exige que prestemos atención a los detalles si los detalles de la relación familiar si usted no mira los detalles las faltas y cuando hay algo que corregir los principios los valores si a la buena formación y el buen trato del uno para con el otro si no nos fijamos en esos pequeños detalles va a deteriorarse el matrimonio que aprendamos a servir a nuestro cónyuge con sacrificio y que nos entreguemos aquellos elementos que construirán que van a fortalecer y van a mejorar el matrimonio pero sabe hay muchos tanto hombres como mujeres que no quieren trabajar no quieren a laborar en pro del matrimonio mejor simplemente se rinden mejor simplemente renuncian y hoy por hoy podemos ver que ese es el día la actualidad de muchos matrimonios que terminan en divorcio en ruina fracasado pero sabe hay un dios bueno que está ahí para socorrerlo y cuando usted decide formar un matrimonio centrado en cristo jesús esto va a cambiar por siempre el futuro el presente y el futuro de su relación matrimonial así que el señor quiere ahí en juan 17 3 quiere que si usted no ha conocido a jesucristo como su salvador personal lo conozca nos dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien tú has enviado entonces no puedes hacer de dios a una prioridad en tu matrimonio si no sabes quién es él personalmente jamás vamos a poder hacer un matrimonio centrado en dios si en nuestra vida no conocemos a dios por eso mi amigo mi amiga damas y caballeros el día de hoy dios está ansioso en darse a conocer a su vida y que usted experimente su amor su gracia y su perdón y que su matrimonio si está casado o piensa casarse sea enriquecido de una manera permanente quisiera hacer la invitación a jesús a llegar a su vida en esta hora yo le pido que lo haga ahí usted se encuentra de una forma muy sencilla dígale padre celestial yo quiero conocerte de una manera más personal y en este momento con esa determinación firme yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que vengas a morar en él haz de mí una persona totalmente nueva y que vengas a ser el centro de mi vida por cristo jesús amén y amén dios bueno en esta hora gracias por tu palabra hoy señor nos hablas de aquello que es el matrimonio de cómo a través del matrimonio nos hablas de tu fidelidad nos hablas de tu compromiso hacia nosotros un amor derramado un amor entusiasta un amor que busca y en este preciso instante mira los matrimonios si aquellos que quizás luchan batallan los matrimonios muy jóvenes o aquellos que tienen más tiempo señor pero que igual quizás están atravesando por un valle por un momento crítico por un momento difícil llega señor con tu ayuda con tu poder maravilloso sanando restaurando dando la energía restaurando sus corazones quebrantados y trayendo nueva fuerza en el matrimonio en la familia en el hogar en el nombre de jesús te lo pedimos y que bendigas cada matrimonio en esta hora por cristo jesús amén y amén bueno queridos amigos y hermanos si este tema fue de bendición por favor no duden compartirlo en esta hora el pastor raúl castro se despide como siempre deseando que tenga un excelente y bendecido día